Arenita, playita, y pa' mí la blanquita bonita, uuuh, arenita, playita Ejepale, chamo Cristian Ejepale, papilo, ¿cómo está la vaina? Muchacho, la vaina está buenísima y con un chisme incluido que te tengo ¿Qué chisme me vas a estar teniendo tú, papilo? Ay, tú siempre andas con eso, ¿qué pasó por ahí? Cuéntame El vecino le quiere romper el guía a tu mujer ¿En serio? ¿Cómo lo estás escuchando, compay? Ah, no, ya voy a hablar con él Aprovecha lo que ahí viene Dale Mira, vecino, vecino ¿Cómo es esa vaina que tú le quieres romper el guía a mi mujer? Que yo le quiero romper el guía a tu mujer ¿Quién te dijo eso? Que tú, sí, tú se le quieres romper el guía a mi mujer Que aquí ya le voy a estar rompiendo si tu mujer no tiene carro ¿Ah? A broma, ¿verdad que mi mujer no tiene carro? Adiós, ¿y entonces? Conchale ese papilo siempre metiendo el chisme Mira, papilo, deja de estar buscándome el problema, ¿viste? Porque ese vecino no le va a romper ningún guía a mi mujer Porque ella no tiene carro Que sí le va a romper el guía a tu mujer, compay Que ella no tiene carro, papilo, ¿no estás escuchando? Pero ese guía de carro no, compay Bueno, entonces, ¿cuál guía le va a romper? Compay, el guía se... Solo, ¿y entonces? Aunque nunca hicieron el guía a mi mujer Claro, eso sí lo hablemos No hay Pero así S FR